Música 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 Que onda como estan? Hoy venimos a la ciudad de Tehuacán en Puebla Que pasa los guillos? Hoy vamos a hacer una colaboración con Pabilo Man Con el Pabilo, que es presente Vamos a ir a un lugar que se llama Vamos a ir a un lugar que se llama Zafo de Salinas Que esta aqui cerca Esta como a 40 minutos por ahí asi Y vamos a explorar a ver que hay allá Hay dinosaurios en esa parte Es un lugar super desértico, padrisimo Pero primero como les decía Venimos aqui a Tehuacán, vamos a desayunar Algo sencillo, algo ligero Una parada en el centro para recargar energía y ver con todo Exactamente, entonces despues vamos a ir a Itandegui Esta muy padre ese lugar, es un restaurante que me dijeron Que la comida esta muy rica Pero venimos ahorita a checar aqui Al mercadito a ver que venden Creo que son chapulines o algo asi Vamos a ver que tal Miren estas son cucarachas ¡Ah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a volar al drone un poquito Hacemos unas tomas aéreas de este lugar Se dan cuenta Allá hay un Un mi papá Salvaje, esta explorando Vamos a capturarlo Echale una pokebole Este men va a volar Este menso Tengo que recalibrarlo Eso es lo malo de los drones Que se tienen que calibrar a cada rato Venga Yuri, venga ¿Se calibra dando vuelta? ¿Si? Está bien, es muy gracioso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se me va! Indícanos el camino Yeri ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no! No, no! Todos locos, ahí quedó el video, estamos listos ya para llegar allá al gran restaurante. Listo, pero antes de irnos vamos a tomar una foto rápida a Pavi Román, que va a ir allí. Miren, si se dan cuenta esta parte de la carretera se ve padrísimo, es como el desierto y el color de la carretera. Es un buen contraste, a ver si vamos a tomar una foto por esto. Chida. A ver otra, quédate así. Ay, verdad, en mi carro. Es lo rápido que se ha ido, ay güey. No me va a la verga. Uno nunca sabe, estás en México. Te sale uno por ahí. Puede llegar uno de arriba. No me va a la verga. No lo da un ahí ya. No lo da un ahí ya. No, mirenla. ¿Cuánto cobras? De barato Porque es de gato ¿Por qué el restaurante se llama El Tandem? Porque significa flor de cielo y es este es el nombre de una princesa mixteca está en mixteco así le puso la señora que fundó el restaurante este restaurante tiene 40 años de existir más o menos pero era comida casera era comida corrida así lo que vendía y para los viajeros que pasaban anteriormente y yo cuando lo recibo a cenoloños es cuando empezamos a cambiar el concepto todo tiene diferentes fechas en mayo es cuando se da el cocopache se da el gusano el guandoche que es el gusano de maguey el blanco de ahí hasta septiembre, octubre es cuando se da lo que es el cuchamá lo que es el pochocuile y ya por ejemplo la chikatana ya se da en las primeras lluvias que empieza la temporada de lluvia es cuando sale la chikatana y eso nada más es un solo día muchísimas gracias pues al contrario agradecerles a ustedes por el espacio y por apoyarlo de esta manera el mejor de los éxitos gracias Hollywood que el tamaño de esta cosa está gigantesca no 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 y le acaba de sacar el brillo sí se saca el brillo y le voy terminarlo vamos a meter a Few y así le ponemos cera de abeja para que para que tarde un poco no se le cabe el brillo nuestro trabajo es muy tardado mothers esperamos que seque la piel y luego entonces este le lo metemos al horno esta bala del horno Lo sacamos, le ponemos una cera de abeja para que le de un brillo, para que cuando se lave, rápido se termine el brillo. Hola Melitos. Hola Melitos. Hola, tú también. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó. Este lugar está padrísimo, es un lugar súper pacífico, es muy bonito. Una vez que te sientas y solamente disfrutas aquí el paisaje y disfrutas la naturaleza y todo lo que hay alrededor, vale completamente la pena. Está muy escondido, no muchos saben de este lugar, espero que ustedes que ya lo saben puedan venir algún día. Se lo recomiendo demasiado, muy bonito, de verdad. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado demasiado este video. Y nos vemos en la siguiente aventura. Chao. Chao. Chao.